bueno fíjense que Titi tiene algo que decir no sé hasta aquí no sé qué es lo que quiere decir pero se me fue Titi, Titi aquí hago todo, yo sé, Titi le está pañando lo que pasa es que está cocinando vení Titi ah, eso es así no sé si está cocinando no es cierto ¿qué fue Titi? no, antes de que di algo Titi le voy a decir algo escucha, ayer fuimos, encontramos unas cosas y no miren fue que una mujer le dice ¿usted qué le pasó ahí? ahora te vas a contar y le dice, fiera, le dijo porque le estaba cantineando a la mujer esta estaba cantineando a la mozala, ¿cómo se llama? y le dice a la mujer, no es que mire, le dijo yo yo quiero un hombre trabajador porque yo ya tuve marido, le dice la patosa yo ya tuve marido, le dice, pero fíjese que me aburrí usted porque es un huevón yo lo mantenía, pero todavía no lo quise y dice, ah, ahí va perfecto, le dice, no, mira, ¿qué es? otro huevón yo mantengo la araceli pero con hambre no, me está haciendo la comida araceli, mira este hombre estaba cantineando a la mujer ayer ese no le interesa más está cocinando está pero mira, ahí me está haciendo mi comida, viste ella ya no le pone asustos a nada ella ya no haga lo que haga Titi, no hay pena, lo sigo queriendo ella ya es la mujer del Termination 3 va a las dos Terminista su peligro debían de hacer lo que le hagan haga lo que le hagan, ya no vende el cuete a la Elvia, papá Elvia vende el cuete, papá vende el cuete no, yo no vamos a pagar Titi no, es que ella dijo que iba a tirar el cuete a Jerez porque iba a hacer su cumpleaños oye, ¿tu cumpleaños fue Jerez? si, mira pues lo que me da risa a mí de la Elvia ayer de noche a la Araceli y después de Jerez dijo a la Elvia mañana me voy a levantar a las 5 y hasta le pasamos una música a las mañanitas mañana me voy a levantar a las 5 y le voy a poner el radio a todo volumen escucho y que hasta las 7 de la mañana sintió si, como amanece mucho frío el radio como se amanece helado no se encendía o sea que le chupó frío el cómo sabe a ver, no encendía hasta el fin me encendía hasta él se pone huevón si padre le ha prestado a la bazooka y yo le digo, ¿por qué no llegaste luego? lo que pasa es que hasta esa hora sentí si te pusieron la mañanita ¿cuántos años va a cumplir Jerez? ¿está cumpliendo? 32 ah, tú igual que yo a usted yo el 11 soy usted es del 91 ajá la misma edad tenemos todos ¿cuántos años está cumpliendo? 32, yo 32 y lo único que yo los cumplo antes sí, en noviembre el 11 ajá yo 9 en diciembre pero 23 ¿y usted cuántos años está cumpliendo señora? ¿pa? señora de acero yo voy por los 32 también yo voy por los 32 por el marzo ¿y vos? no ella 18 tiene ¿qué plato cumplió? 19 va a cumplir ¿ah? 19 20 pero de no bañarse pa, vamos a ver la garganta ¿qué quiere hacer? la come pues esperate ¿qué es lo que te dice de comida? huevit no dice que no le gusta ¿cómo huele? sí, pero porque no hay comida ¿qué es de frijoles? frijoles frijoles de calvo yo pequé de la olla usted dijo que qué le iba a regalar yo a Jerry usted va a dejar que le dé su regalo a la Celia ¿ah? va a dejar que le dé el regalo a la Celia si ella tiene la voluntad que se lo dé pero no se enoja ¿por qué? si va a hacer con voluntad ah pues con voluntad va a hacer va, eh pero la Celia es así que con voluntad entre y después lo va a quitar ¿te pone nerviosa la Celia pues Jerry? no no la Elia se enojaba ¿no? hola se te borró la sonrisa no porque ella misma me dijo que se iba a regalar dice mira ve mira yo que la Celia dijo no pero ella está riendo ella me ha pedido darle un regalo a mi moho sí déjalo va que así va acepta usted Elia mira no voy a estar bien ahorita ya no quiere yo por eso estoy preguntada porque ella misma me lo dijo y si ella dice que sí pues yo se lo regalo entonces lo que tiene que ella regalte le da un beso en el cachete pues si es lo que tiene ella que beso en el cachete hasta la Elia le puedo dar un beso en la mejilla a quien a la Elia pero eso que no se lo das muy bien 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 se lo doy también mire se inventa la Araceli es bien chilero muchachas nos está gustando la Nasa ajá que invento es eso? ahí en Altonel si pero que invento tan lindo es eso ay por que yo le dije eso el tipo y todo lo dice que él le dice pues si pues si el día usted ya el titi ya puso en que pensar a la pobre empia ya yo no voy porque uno voy a estar diciendo que vas a entregar el regalo y quien esta abriendo la boca a ver quien es Ryan dice ay que se puede pero quien te dice para mi el regalo mas grande es estar con salud eso es el regalo mas grande para mi pero quien te dijo que lo hicieras así pues buscaba un olor que lo pones a la manguera y lo saca si yo no la enoje se enojo la enoje se enojo la enoje le va a entregar su pureza le va a entregar su pureza no te has hecho pureza si vos quieres que te entregue la pureza la 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 Como dice ella, con voluntad y todo lo que le puede dar. Araceli, una pregunta. ¿Qué le vas a regalar vos a tu hermano? No tengo nada. Porque dice toda la vida, no tengo nada. Yo sé que tienen algo, muchachos. Qué amor de hermano. Porque si, eso que diga no tengo nada y como que yo diga... Mira, muchachos, yo lo que he dicho y lo digo es que si uno dice... No tengo nada. Toda la vida no tiene. Toda la vida no tiene nada. Eso sí es. Miren como le hace el araceli. Miren como le hace el araceli. Ella tiene. Pero qué ojo. Pero tiene. Ganado vos. No hay que decir no tengo. Porque dice que cuando uno dice no tengo, toda la vida no vas a tener. No vas a tener. Con esas palabras habla más pobreza. ¿Y vos? Porque uno niega las cosas. Mira Zóculo. Él nunca dice no tengo. Él toda la vida tiene. Y mira, hasta al darle a su casa tiene almerado esto. Porque eso tiene que abundar. Para Zóculo. Ah, sí. ¿Sabes de qué hablo? No se me abudo, pero ahí ya lo tengo. Mira, ya tengo guardado yumo. Tengo unas coronitas. Unas bojas. Y ahorita que llevo unas gallo ahí vamos. ¿Es secreto? Para que le abunde la cerveza. ¿Es secreto? Para que le abunde la cerveza. ¿Usted quiere que le abunde la cerveza? Sí. De vez en cuando es malo tomar su padre. ¿Pero que abunde? Porque fíjate que yo a veces no me gusta andar pidiendo porque es que es vergüenza. Y como a mí me da vergüenza. En vez me dice Zóculo, vení y me dice... A ver, me dice... Mira, quiere una de tus cervezas. No le puedo decir que no porque otra vez no me va a dar. Es su lema de Zóculo. Si no recibe, otra vez no te van. Sí, es cierto. Va, gracias. A ver si pasó la comida a las sombras. Ay, yo la comí hasta el pescoy. Vieron que se amontonó. Hasta el Jucho dijo que quería y no trae evidencia Jucho en su camisa. Se le dijo que está más querido. Muchas gracias. Y su café se lo tomó. Y es barato. Pues sí. Yo ayer hice una olla de comida. ¿Qué calidad la comida a vos? La comí. Yo la hice así algo rápido para tener y le traje hoy una caserola. ¿No es bien rico salió? Como le digo a varios... No sé cocinar va. No sé cocinar pero bien me defiendo. Vaselia, no se casó conmigo pero de hambre no me está dejando morir. No, pero le digo yo a Jere pues sabiendo nosotros como estamos es más que suficiente. Sí. Muchísimas gracias. Pues sí. Hasta Jucho comió eh. Y el Gerson todavía me dice. Ay, ay, cómelo. Pues no hay tortilla me dice. Vaya a traer, le digo yo. Tú mera. Tú lo has hecho y derecho. Pues sí. Ay, no. Pues ahí Jere vamos a ver qué le traemos. No Jere, le vamos a regalar algo. No le podemos decir porque es una sorpresa. Ajá. Para que tenga recuerdos de su cumpleaños porque a veces uno está confiando años y ni tan siquiera. Pero siempre cuando sea así avisen porque a ver que... El mío si no lo pudieron avisar porque fue domingo. A mí sí me dijo la gente. Solo me llamó mi mamá, mi hijo venita te voy a hacer tu almuerzo. Me dijo, gracias mamá, iba tirando penca para la casa de ella. Que ahí me regalaron unos regalitos de ella. Y gracias. Y los tengo. Sí, lo que pasa es que así como nosotros estamos ya acostumbrados. Llega un cumpleaños igual. Nada que ver. Igual con los de mis patones igual. Llega el cumpleaños. Yo cuando llegué a mi casa llevaba una disco. No, no hace la disco. Contrata una disco que es muy diferente. Porque para hacer una disco se lleva mucho. Dicen para llegar al cumpleaños. Ahí si no le gusta. Estoy comiendo mi huevito. Soplando. Están comiendo y escucha. Ya comí. Mira como carga su camisa. Mira, no tengo evidencia. ¿Quién les dejó el recado? La serie me hizo un favor de hacerme un buen cacerol. O sea que ustedes ahí se demuestran que no están enojados. No, sí les iba para que... No, todos estamos enojados. Que no me casé con ella, pero de hambre no me está dando morir. Y Dios se lo multiplicará. Hasta un sugalón de café con leche le traje. Para que esté puntuado. Yo le dije a Brian que me grabara del dios. Que le llevaba la comida. Pero Brian no quiso. Nunca yo le traje eso. Lo que pasa es que aquí así somos. Cuando traemos comida, compartimos. Así Bibi y Brian comparten también. Y el Titi también. Titi cuando lleva comida, nos comparte a nosotros. Más que ahorita el hijo tenga su machulito ahí. Para Titi. Cuando llevas tu comida, compartimos a nosotros más. Para estar frío. Vamos a abrir la leche. ¿Por qué te dejamos la cabeza? No, me dio, va. Si se vino para acá. No, pero me hubiera guardado. Ya se todo mordido. ¿De cuál es? El pastel va que me alcanzó. Llegaron el bucho y los otros. Y yo, todos los grupos de bucho me jugaron para la mesa. ¿Cómo no? ¿Todo? ¿Todo ya seguimos vivos, hombre? ¿Por qué? Pues sí. Ahí está. Si me regala pastel, ahí él viene a la guardada. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Yo me quiero quitar la costa. Me duele. Creo que la va a doler. Bueno, a ver, voy a... No, no te la quites. Qué pello se siente. Sí.